Bueno, sí, ya estamos ya en la víspera, ya de ahí del festival, bueno, vos sabés, trabajando a full, a full, con los chicos, con todo lo que están haciendo, ahí sabemos que hay tres títulos en juego y vos sabés que hay que aprovechar de que los chicos estén muy bien preparados, como de los principiantes hasta lo último, ¿no? Bueno, ¿cuántas categorías se van a presentar? Hay nueve peleas en las cuales son tres, tres en la categoría gallo, en la pluma y en la liviano, son tres títulos que están en juego en la categoría interprovinciales, ¿no? ¿Qué títulos serían, digamos? Son títulos interprovinciales porque es UEME, que vendría a ser salta contra Jujuy, así que son distintas provincias, así que por eso es un título interprovincial, si ya se denomina un título interprovincial. Bueno, ¿ustedes, digamos, ya tienen boxeadores con cuántas peleas que van a estar participando? Sí, te digo, tenemos chicos que son los avesados, en la primera pelea, por ejemplo, va a ser un chiquito que recién es la primera vez que va a subir a un chiquito al ring, claro, debutante, lo que pasa es que ellos quieren subir porque a pedido del padre, de la madre, de la familia, ellos quieren subir a pelear y bueno, por eso se les da una oportunidad. Y a esos chicos hay varios que tenemos, la autorización de los padres, en las cuales ellos están autorizando porque los chicos se van a pelear y todo. Y después en las últimas, son tres últimas peleas, las tres últimas peleas son chicos que ya son chicos avesados, mejor dicho, ya a partir de las siete peleas para arriba ya son chicos avesados, que ellos son los que van a pelear por un título interprovincial, ¿no? Bueno, tenemos a uno de ellos aquí, ¿no? Sí, tenemos aquí a uno de, bueno, de los tres fondistas, porque realmente hoy ya los otros chicos se fueron porque tenían cosas que hacer, así que quedó él, en las cuales uno, él es uno de ellos, el que pelea con el campeón jujeño, ¿no? ¿Quién sería, digamos? Ahí, Mario. Bueno, ¿cómo te encuentras para este combate? Me encuentro perfectamente bien y estoy preparado para una buena pelea. ¿Hay promesa de knockout? Sí, obvio que sí, promesa. ¿Este estilo es peleador o noqueador? ¿Todavía no estás en eso? No es en eso, sino que yo voy al frente y me gusta que... me gusta. Me gusta ir directo, demostrar lo que sé. Que no te escapen, digamos. Claro, me gusta arrinconar. Que tengas un triunfo. Sí, obvio, lo voy a tener. ¿Recordamos entonces la fecha y el lugar? Sí, bueno, es el día viernes 8, que vendría a ser la próxima semana, en el complejo deportivo de acá de General Güemes, y bueno, las entradas van a estar a 30 pesos. Bueno, pedirle a toda la gente que apoyen el boceo, que saben que vamos a hacer un buen festival, que no se lo pierdan, porque este es un buen festival y que bueno, con el apoyo de la parte de todos los concejales, de las casas comerciales, del señor Yul. Hay mucha gente que realmente están aportando, de poco a poco van aportando al boceo, y como siempre, son gente que siempre aportaron al deporte.